Aplausos 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 Sueño, amor, que grita en la sangre Quiero con arano, la vida y la muerte Nunca descansa, disfrute tu suerte Vienta luz, soy yo, como algo florece Vienta luz, repitarse, con los sentimientos Resistirió, resistirió La carrera divina, el amor y el odio ¡Vamos a los cónsulos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No quiero hacer mis sueños, no quiero hacer mis sueños, no quiero hacer mis sueños. Y el amor, hace que me salga un río. Y la vida todos pasamos juntos antes del río. Por eso la noche de los sueños van a juntar mi destino. Y el amor, hace que me salga un río. Y la vida todos pasamos juntos antes del río. Y la vida todos pasamos juntos. Me dejas de la sombra para que te lo arco y te queremos. Vaya por la noche de la canción de los sueños. Las sueños que me pusieron en tu sueño. Hacen mis sueños Con doce canté mis sueños Y camino entre el trajejo Para dejar de la alegría En la boca de los viejos Y así mis esponjadas En la pareja de nuevo En la pareja de nuevo Con doce canté mis sueños Con doce canté mis sueños Y camino entre el trajejo Y camino entre el trajejo En la pareja de nuevo Con doce canté mis sueños Y camino entre el trajejo En la pareja de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Suele hermoso Horacio! ¡Ojalá! ¡Que tienen! ¡Gracias! 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 ¡Que se gana te amo en cualquiera! ¡Que se gana te amo en cualquiera! ¡Que se gana te amo! ¡Que viene encierto! ¡Que se gana te amo en cualquiera! ¡Que se pienso encierto del alma! El alma que smrt con esos ojos y funda los presphrones y arroba Cada día en todos tus ojos, un mando de soledad A ver, canto en el vuelo, con tu nido pasaba la vida Estaba aquí con tus años, mi madre de ese quizá Estaba aquí con tus años, mi madre de ese quizá Acá sobre estas dos gentes, de tus años deslojados Eran son diarios del tiempo, eran un grande ser buscados Toda la ilusión del alma, que se siente de tu mirada ¿Quién de los sentimientos? 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 Que tanta gente se buscaba No da la ilusión del alma Que siempre se moviliza ¡Bien! 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 ¡Te amo Horacio! ¡Vamos Horacio! ¡Te amo Horacio! ¡Vamos Horacio! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Qué está todo bien? Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Para todos los que seguimos siguiendo. Estuvo bien. Estuvo bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por Anxian! ¡Por Anxian! ¡Aplausos! 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 Levané el telando Levané el telando ¡Van, lanzando! ¡Como de esperanza! ¡Como de esperanza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Horacio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ni ac centres que el mundo veía La libertad y como el comida Madre mía, divisa,îtresa Assumprare El criminoso En los ojos Podemos ver ¡Ven a ti las piores! ¡Ven a ti las estadas, en mi cuerpo voy a escitar! ¡A lo de una de las que me quedé en la necesidad! Con un único cosito, que todo lo sigue Y ya te sube, y con un minuto, y ya te sube Para la concentra, que la pared es miña Y ya te sube, y ya te sube No hay nada más que hacer. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mis compañeros, nuestro técnico, el señor Alan Jones, un aplauso para Alan, un aplauso para que el señor Alan Jones ha aparecido el ángel de handalí. ¡Avanos juntos! ¡Avanos juntos! Gracias a ustedes. Karabalera, 궁he, Datum. Banco, vie scrolling se metió. Lavención y creación de este trabajo de Dama Daniela. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!